Buen día a los oyentes, soy Fran Gómez del grupo Atrequen y Palabra, junto con Martín Nacuzzi, el padre Juan José Leva, hemos coordinado este ascenso en peregrinación, bajo el lema Con Cristo caminamos hacia la paz. Vamos a tener un momento de espiritualidad fuerte, tanto al pie de las sierras azules, como en el trayecto y en la cima. Luego, posteriormente, se procederá al descenso. Es importante que el peregrino, el joven o el adulto que quiera asistir, vaya con el corazón abierto y predispuesto para encontrarse con Jesús en este bien de santo. Los requerimientos de los elementos para el ascenso es llevar un pañuelo blanco como distinción, llevar remera, no solo la del ascenso, sino otra, en caso de que arriba corra viento y haga frío, pueda cambiarse y abrigo. Zapatillas aptas para trekking, no llevar alpargata, ni gomones, ni ningún otro calzado que no sea propio para la montaña. Eso es fundamental. Y como decía de Protección Civil Francisco Surasi, es importante que no cuenten solamente con la luz del celular, sino que lleven una linterna apta también que tenga buena iluminación. También otro punto importante es que puedan llevar frutos secos o algún tipo de alimento liviano, en caso de que lo requieran para el ascenso. Me doy la palabra acá al Padre Martín Acruzzi. Bueno, buen día. Si se puede salir a caminar antes, ¿verdad? Es una de las subidas más empinadas que tenemos aquí cerca de la ciudad, una de las más difíciles, son los mil metros de ascenso, donde hay pocos descansos. De hecho, queremos plantearle a todos los peregrinos la posibilidad de rezar el Día Crucis y que las estaciones sean como esos descansos casi obligados cada 20 minutos para rezar. Un ratito, tomar agua, hidratarse, respirar bien y seguir caminando. Un poco tomando también la palabra de Francisco, o sea, en uno que ya se siente medio complicado con la salud o duda que lo va a poder realizar, no es ponerse innecesariamente. Podemos vivir la Semana Santa tranquilamente desde la casa, desde la parroquia y ofrecer otro sacrificio, ¿verdad? Este es un sacrificio muy específico, donde la invitación es abierta, pero por sobre todas las cosas, cuidando la salud también de todos. Así que aquellos que se sientan aptos, más que bienvenidos. La propuesta, como también decía el Padre José, entonces es caminar buscando la paz. En esto Cristo nos dejó el modelo. Él ofreció su sacrificio en la cruz para unir a dos pueblos, a judíos y a griegos, a paganos. Nos dice la palabra que Él gestó el nombre nuevo. Entonces creemos que uniéndonos a la pasión del Señor, también desde un sacrificio, un personal y comunitario, empieza a gestarse en la nueva humanidad. Y eso es lo que también como iglesia queremos proponer, unirnos al Señor. El cambio de horario también tiene una fuerza particular dentro de lo que es lo simbólico, porque antiguamente, como todos saben, se decía...